Cantaré la historia de un burro mañoso Mi papá tenía un burro, un burro peligroso Y cuando se enamoraba, se ponía medio loco Le ponía el aparejo y me iba a trabajar Y cuando se enamoraba, me tenía que tumbar Y se me tiraba al suelo y comenzaba a rebundar Y va, 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 y va Que no se fuera a pasear Ese burro es peligroso Y que lo podía tumbar El papá de ese burro También era un criminal Y cuando se enamoraba Vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente Lo tenía que tumbar Y se le tiraba al suelo Y comenzaba a rebundar Y va, 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 y va Chico lindo Amárrame ese burro Tranquilo burro, tranquilo Ay pero que burro, ay pero que burro Ay pero que burro, ay pero que burro Que venga la guardia y la policía Que burro atractó a la tía mía La tiró en el suelo, le dio dos patas Y la pobre vieja no podía hacer nada Y solo gritaba Muevelo pa'lante, muevelo pa'atrás Muevelo pa'lante, muevelo pa'atrás El baile del burro, ay dale puya Oye muchachita, no baile de lao Si el burro te agarra Muevelo pa'lante, 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 muevelo pa'l Ay pero que burro, ay pero que burro, ay pero que burro, ay pero que burro, que burro tan malo, que burro tan loco, que burro tan malo Eso le gusta a mi madre ¡Meñeza! Igual, 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 igual ¡Meñeza!